¿Qué rayos? Eh, disculpa, China ¿Te importaría levantarte, por favor? Eh, ya es de día ¡Ya salió el sol! El sol no saldrá otra vez No, ya salió No lo veas de forma negativa, por favor Buenos días ¿Eh? ¿Doleo? ¿Qué? Ponte algo de ropa, ¿por qué estás desnuda? ¿Te gustan estas cosas? ¿Por qué estoy desnuda? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Trates de recordar Tomé un baño Ajá, un baño ¿Y luego? Me quité la ropa Entonces terminaste de bañarte y sacaste... Saca algo de ropa Ya la saqué toda Espera, no me digas que la habitación está así por eso Pensé que no importaría ¿Por qué pensarías eso? No importa Ponte algo, rápido ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Terminé Escucha, sé que es un cambio diferente de la cultura en Inglaterra Pero hay que... ¿Eh? ¿No has terminado todavía? Ponte los botones, rápido Pantys Pantelos ¿Cuáles usaré? No me pongas a coger No los necesito ¿Sí los necesitas? Ponte algo, ponte algo Ya, ya, ya Agarra esto Tómalo Estos son muy lindos ¡Son tuyas! Rayos, puedes darte de pisa, guafa Ya terminé ¿Eh? Tu cabeza Digo, tu cabello Ve al baño y arréglate Y de paso, lávate el rostro en eso ¿Qué rayos? Mi magia mental de China está siendo destruida Sorata ¿Eh? Ya terminé ¡Ah! ¿Qué?